¿Qué tal amigos y amigas del circuito tenis? Bienvenidos a esta final de la tercera categoría Final del Master de Londres Hemos llegado a los 23 de diciembre Cerrando el año Londres S&T Aquí vemos en pantalla de Juan José Farines Que disputa con Matías Boyasco Los mejores dos maestros que han llegado entonces Para ver quién es el número uno Para ver quién es el campeón de la categoría Un partido súper reunido y disputado Por ser en el punto de Matías Boyasco Quince iguales la cosa Lo que sorprende es la historia Quizás cero a cero No han jugado Estos contrincantes Vamos a hacer el circuito tenis.com en nuestras redes sociales O sea que hay Juan José Farines que es bueno Y ahora la red la tira Concentrado que se se lo ve A Juan José Farines En esta cancha Aderace de Pasco Donde serán todas las finales Donde será toda esta jornada Para disfrutar Para disfrutar Cero quince treinta Perdón El saque de Juan José Farines Y bueno En el primer intento Ante Matías Boyasco Del otro lado Se le va larga Esa pelota Juan José Farines Quince cuarenta la cosa Se lo ve Un tanto molesto En esta final del Master de Londres De la tercera categoría Debra sacar Farines A la red Su pelota Pero aunque sucede En los nuevos servicios Mala de batido Arruchasco Por poquito No entra esa pelota El ojo de halcón De circuito tenis Lo que están viendo ustedes En la pantalla De la cancha A De la C de Pasco Treinta o cuarenta Deberá sacar Juan José Farines Hasta el final del Master de Londres 2016 Cerrando el año Nuevamente a la red Llegamos la pelota Que corre Por detrás Segunda corrida Dejo a líneas Empata el partido Empata Este game Perdón Cuarenta iguales Veremos Cómo se cierra este game Para ver el trabajo Que realiza Matías Boyasco Buen saque en el primer servicio De aire Respiro Y va El gran ataque De Farines Cuarenta iguales En esta final del Master de Londres Globo El OV permite ¿Cuál en las canchas de afuera? Va ancha la que Y la tiró ancha Matías Boyasco el servicio Es de Juan José Farines Al saque El señor Uno de los maestros De Londres Que deberá sacar Para el game Al final del Master de Londres Soy aquí Se disfruta En el circuito Tenéis Punto con minutos Las redes sociales Soy mi familia Queremos en pantalla Pariñas Juan José Ante Matías Boyasco La disputa Y otra vez Sancho Esa pelota Festeja Juan José Pariñas Claro Lo he dado vuelta A este game Se llevan al descanso Y eso está todo amigos Quédense para ver Más partidos Desde la cancha B Desde la cancha A De la C Para el circuito Tenéis un formador Inició ayer